Yo no sé cuál fue la distracción, qué fue lo que se metió en medio de su camino, qué fue lo que les estorbó, dice el Señor, para no hacer lo que ustedes estaban haciendo. Caminaban bien, dice el Señor, qué fue lo que les hizo apartarse, qué fue lo que les hizo dejar de anhelar su presencia, qué fue lo que hizo que ustedes dijeran, no quiero seguir más, qué fue, qué es lo que te hace decir al Señor que tú no le vas a servir, que en qué Dios te ha fallado, en qué Dios te ha fallado, acaso te ha fallado las promesas de Él, se cumplen a su tiempo, no al tiempo de usted, dice el Señor, oh poderoso Rey, porque a veces nos rebelamos en contra de Él y creemos que ese lugar nadie más lo va a ocupar. Oh bendito Dios, yo te digo prepárate y sírvela al Señor de corazón, sírvela al Señor de corazón, oh poderoso Rey, porque está esperando todavía, pero si tú no te paras en ese lugar firme con la búsqueda que Él quiere, Él va a levantar a alguien más, porque Él no solamente tiene uno, tiene varios adoradores en este lugar. Oh poderoso Rey, te escogí uno para un propósito grande y es hora que te levantes, es hora de que empieces a caminar, es hora de que le digas a Él que no puedes, pero que quieres fuerzas para seguir adelante. Oh poderoso Rey de gloria, Él es poderoso, vive y reina para siempre, poderoso Rey de gloria. Oh bendito Dios de gloria, ¿sabes que hay propósitos a los cuales no te vas a poder resistir? Hay propósitos a los cuales tú dijiste que no, pero tienes que decir que sí porque el Señor te ha llamado. No es con tu fuerza, no es porque tú quieras, sino porque Él ya te marcó. Y cuando Él te marcó, Él lo va a hacer, aunque tú no lo quieras, aunque te vayas para afuera, te va a traer de ese lugar. No porque tú seas, sino porque Él es. Y cuando Él habla, Él cumple. Y cuando Él dice, Él lo va a hacer contigo. Oh poderoso Rey, oh poderoso Cristo, hay un llamado grande, hay un llamado muy grande sobre ti, por el cual te has querido escapar y no has podido como Jonás, como Jonás has hecho, y has querido que el pez te trague. Pero de ahí te trajo Jehová, de ese lugar te trajo Jehová, porque tú le vas a empezar a servir para honra y gloria de Él. Oh poderoso Rey de gloria. Oh santo, santo, santo Señor de Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, desciende papá sobre este lugar, Señor amado, como fuego poderoso, Dios de gloria, purificador, purificando nuestros corazones, nuestra mente, Padre, abriendo nuestro entendimiento, Jehová de los ejércitos, que el Dios de Isaac, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, es el mismo Dios de ahora, por los siglos de los siglos, que no hay nadie sobre Él, que no hay nadie después de Él, ni nadie antes de Él. Él es todopoderoso, Él vive y reina por los siglos de los siglos, bendito Dios de gloria. Un llamado como el de Jeremías, aunque no lo quieras, Dios te va a mandar. Aunque te resistas, Dios te va a llevar. Aunque no lo quieras, Dios te va a llevar. Oh, poderoso Rey, oh, poderoso Cristo. Vamos a empezar un año, mis hermanos, en el cual hay trabajo fuerte. Hay trabajo fuerte que se va a empezar a levantar, pero Dios nos va a tener que ayudar. Dios nos va a ayudar, poderoso Dios de gloria. Oh, bendito Rey de gloria. Dice, mira que te he puesto en este día, sobre mis naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derivar, para edificar y para plantar. Oh, poderoso Rey, en este tiempo Cristo nos va a levantar. En este tiempo Cristo va a levantar a muchas mujeres. En este tiempo vamos a ver la gloria de Dios moverse sobre ellos. Hay muchas, hay pruebas que están pasando, pero no se van a morir, van a salir de ahí. Y de ahí van a salir para testificar a otros jóvenes que no hay nada que pueda detenerlos. Solamente Cristo puede hacer la obra en ellos. Oh, poderoso Rey, bendito sea tu nombre para siempre. Del tamaño de tu lucha, así es el propósito. Todavía tienes luchas, todavía estás luchando, porque si todavía estás luchando, el propósito te vas acercando a Él. Pero si te quedaste en la lucha, tienes que retomar el camino porque si no, te van a hacer retomarlo. Te van a hacer retomarlo. Oh, poderoso Rey de gloria. Oh, poderoso Dios. Cristo tiene propósito, mis hermanos. Cristo tiene llamados. No llamados de hombre. No títulos de hombre. Porque el que es profeta, no le gusta que le llame profeta. El que tiene un trato con Dios, no le gusta que le llamen, le pongan un nombre. ¿Sabe por qué? Porque el profeta tiene que a fuerzas tener palabras de Jehová en su boca. Y cuando Jehová no habla, empiezan a hablar conforme el haga, el deseo de su corazón. Y en el capítulo veintiocho de Jeremías, veintisiete, veintiocho. Oh, poderoso Rey de gloria. Jehová le había hablado a Jeremías, diciéndole, Jehová ha dicho así, hazte yuntas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y los envirás al Rey de Dom y al Rey de Moab y al Rey de los hijos de Amón y al Rey de Tiro y al Rey de Sillón por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequía, Rey de Judá. Y le dijo en el veintisiete, el capítulo veintisiete, versículo cinco, le dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, Rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo les he dado para que les sirva. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y el hijo de su hijo hasta que vengan también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre. Muchas naciones y grandes reyes y a la nación y al reino que no sirviera Nabucodonosor, Rey de Babilonia y que no pusiera su cuello debajo del yugo del Rey de Babilonia, castigará a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Vosotros no pondréis, no prestéis oídos a vuestros profetas ni a vuestros adivinos ni a vuestros soñadores ni a vuestros agueros ni a vuestros encantadores que os ha hablado diciendo no serviréis al Rey de Babilonia. Aleluya. Jehová le había hablado a Jeremías y le había dicho dile a todos ellos que el Rey al que yo le he entregado todo, bendito Dios de gloria, estaban bajo mandato del Rey y todos los demás reyes y que cualquiera que dijera y le dijera que no le obedeciera dice que no pusiera atención a ninguno de los demás. La palabra de Jehová ya había sido dada. Cristo, Jehová ya había hablado a Jeremías y había dado ya y había dicho cómo iba a hacer las cosas y le dijo inclusamente si dicen no prestes no prestéis oídos a vos a vuestros profetas ni a vuestros adivinos ya la palabra del Señor ya estaba dada y no había nada que lo cambiara. Esa palabra venía de parte de Dios dice porque ellos profetizan mentiras para hacerlos alejar de vuestra tierra para que Dios arroje y perezca. Cualquiera que le hiciera caso a un profeta que no viniera de parte de Dios iba a perecer junto con su tierra porque Jehová ya había hablado pero bendito Dios de gloria bendito Dios dice someteos vuestro vuestro cuello al yugo del Rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivir si le servían al Rey de Babilonia ellos iban a vivir pero si escuchaban una voz contraria a otra a otra profecía que los llevara en contra de lo que Jehová había dicho entonces iban a morir bendito Dios iban a perecer bendito Dios de gloria y en el en el capítulo 28 habla dice el título arriba dice falsa profecía de Ananías ahí vemos como Jehová le dijo lo que iba a pasar primero en el 27 que le había dicho que había puesto todo dice estas tierras en manos de la Babilonia mi siervo aún las bestias del campo les he dado para que le sirvan pero en el 28 dice aconteció que en el mismo año en el principio del reinado de Sedequías Rey de Judá en el año cuarto el quinto mes de Ananías hijo de Azur profeta que era de Gabaún me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo diciendo así habló Jehová de los ejércitos Dios de Israel diciendo quebrantaré el yugo de Rey de Babilonia dentro de dos años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor Rey de Babilonia tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia y yo haré volver a este lugar a Jeconías hijo de Coasí Rey de Judá y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia dice Jehová porque yo quebrantaré el yugo del Rey de Babilonia este hombre estaba profetizando algo diferente a lo que Jehová había hablado él estaba diciendo algo que Jehová no había mandado decir pero Jehová ya los había advertido anteriormente bendito Dios de gloria y el final de este profeta ¿saben cuál fue? que el otro profeta Jeremías le dijo amén así lo haga Jehová confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar bendito Dios de gloria Jeremías Jeremías le dijo amén si tú dices que Jehová te está diciendo a ti esto y a mí me está diciendo otra cosa entonces vamos a ver si se cumple porque cuando Jehová habla tiene que cumplirse cuando Jehová habla eso va a llegar y por testimonio yo se los digo por lo que al principio yo les les dije de la promesa que estábamos esperando y que Cristo la cumplió Jehová habló y Jehová cumplió y sabemos que Jehová sigue hablando y Jehová seguirá cumpliendo amén bendito Dios y dijo así Jeremías amén así lo haga Jehová confirme tus palabras con las cuales profetizaste esperemos a que Jehová lo confirme dice con todo esto oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo los profetas que fueron antes de mí antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos el profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocida como el profeta que Jehová en verdad envió entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo así ha dicho Jehová de esta manera romperé el yugo de la judonosorra y de Babilonia el cuello de todas las naciones dentro de dos años y siguió Jeremías su camino después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías ya Jeremías estaba yendo y dijo bueno si eso dices tú pues entonces yo pero dice vino palabra de Jehová Jeremías diciendo ve y habla Ananías diciendo así dice Jehová yugo yugo de madera quebraste más en vez de ello harás yugo de hierro porque así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor rey de Babilonia y han de servirle y aún también le he dado las bestias del campo entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías ahora oye Ananías Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo por tanto se ha dicho Jehová de aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová y en el mismo año murió Ananías y en el mes es importante hermanos la búsqueda de la conexión con el Espíritu Santo saben por qué porque porque como yo les decía al principio si el Espíritu Santo habla él no solamente va a hablar a una persona ni a dos Dios puede usar al que quiera Dios puede usar aún el que está sentado el que no danza el que no predica el que no canta ¿por qué? porque Dios el que busca ya dice su palabra entonces si una persona busca en ayuno busca en obediencia Dios le va a revelar no solamente a mí yo me di cuenta de eso porque cuando cuando se cuando se estuvo ese sueño en ese lugar aunque yo sé que probablemente yo tengo un poquito de lo que Dios me ha dado por su grande misericordia me habla a través de su palabra siempre nos habla a través de su palabra entonces todos somos profetas porque aquí está la profecía más grande solamente que nosotros a veces no queremos ver la profecía queremos que Dios nos hable directamente descienda del cielo y nos empiece a veces a veces la palabra también nos reprende a veces también Dios habla fuerte a nuestra propia vida pero cuando ese lugar se iba a conseguir ya había sueños los cuales yo no tomo un poco por eso que yo digo cuando alguien me dice algo yo no tomo un poco los sueños yo lo medito y digo Señor si viene de ustedes se va a cumplir y la hermana una hermana que probablemente ustedes usted ya no es profeta la hermana Gisela que cuando llegó a ese lugar me dijo te dije que las paredes eran azules te dije que ese lugar era de esta manera en gloria a Dios porque era Dios el que se lo había revelado bendito sea el nombre del Señor por eso le digo que cuando el Espíritu Santo está en este lugar no solamente va a confirmar con una persona con dos con tres con cuatro y con las que él quiera y va a usar al que él quiera bendito Dios porque yo puedo estar trayendo la palabra aquí pero puede ser que alguien tenga más revelación que yo haya sentado bendito Dios de gloria pero este fue un final tan tremendo para este hombre porque era un profeta también dice su palabra pero él empezó a decir lo contrario a lo que Jehová había dicho y su final fue de muerte su final no fue cualquier final fue un final de muerte por causa de haber profetizado algo que Jehová no le había dicho Cristo no quiere que nosotros profeticemos por lo que nosotros por las intenciones de nuestro corazón porque las intenciones de nuestro corazón pueden ser tan grandes que probablemente podemos profetizar tantas cosas bonitas porque nosotros como hermanos hay amor y yo lo que quiero es lo mejor para usted lo mejor para mi hermana lo mejor para el otro y lo puedo hablar pero si Jehová no me lo reveló probablemente Dios quiere una palabra diferente para tal persona probablemente Dios en lugar de yo sé que todo lo que Dios hace ninguna cosa lo hace por hacerlo y no es para dañarnos hermano yo le digo no es para dañarnos porque si yo he crecido en este lugar es porque Dios no hizo nada para dañarme es porque Dios permitió todo lo que yo pasé para poder llegar al propósito cuando hay una palabra que Dios te entrega no es porque Dios te está desechando no es porque Dios quiere que tú te salgas que tú te vayas es porque quiere que tú te afirmes y tú de verdad pienses en lo que estás haciendo y retomes el camino que le has dejado él nunca va a hablar él nunca ha querido destruir destruirlos como pueblo incluso no quiere ni siquiera destruir a los que están allá afuera porque si él quisiera cuánto pecado no se ha levantado en este tiempo cuánta abominación no ha llegado delante de sus ojos si él fuera una persona mala pero su misericordia todavía y su amor se está moviendo sobre la tierra aunque veamos nosotros lo contrario él mira con ojos de amor aquellos que han sido cautivados por el enemigo porque ahí estábamos nosotros cautivados por el enemigo cegados siendo arrastrados conforme las corrientes del mundo y nadie podía hacer nada por nosotros nadie podía sacarnos de ese lugar así están ellos hermanos nosotros estamos aquí y gloria a dios por eso porque vemos la mano de poder moverse la misericordia y el amor de dios sobre nuestra vida la restauración el cambio y todas las cosas grandes que dios hace pero sabe por qué dios nos trajo el conocimiento de él para que nosotros vayamos a ese lugar también y le digamos aquella gente que están tiradas las calles le digamos todavía hay una oportunidad más todavía no es el fin mientras tengas vida hay esperanza mientras tengas vida Cristo todavía puede rescatarte de mí no importa donde tú estés no importa donde tú has caído oh bendito dios Cristo te puede levantar de ese lugar saben cuánta gente está cayendo a las drogas en este tiempo están perdidos están siendo cautivados por demonios por fuerzas ocultas que no soy ni yo ni es usted es Cristo el que los va a rescatar de ese lugar pero para que eso suceda aquí en Cristo va a usar aquí en Cristo va a usar va a ser usted y va a ser a mí porque conocemos la verdad y la verdad nos echó libres porque hemos salido de ese lugar donde el enemigo nos tenía en muchas áreas de nuestra vida atadas caminando haciendo la voluntad del mismo enemigo yo sé que quizá aquí no hay gente que haya salido de lo más vil y menospreciable de cosas fuertes quizá pero yo sé que Dios tiene en su corazón el amor hacia Cristo pero los que hemos salido de allá afuera los que hemos visto las maniobras del enemigo en nuestra vida los que hemos visto que solamente Cristo puede hacer podía hacer algo y lo hizo y lo está haciendo tenemos que hablar allá afuera hay tanta gente que sonríe y yo era una de ellas yo me reía mis hermanos con cualquier persona y las personas podían decir ella es muy feliz pero no la verdad era apariencia porque hay sanidades que solamente Cristo las tiene porque hay cosas tan profundas en nuestro corazón que nadie mala va a sacar más que Cristo todos nos pueden mirar de una manera que sonreímos que decimos esa familia es una familia probablemente hasta envidiable lo que no saben la gente allá del mundo que nosotros necesitábamos de Cristo y yo creo que ustedes cuando llegamos a este lugar pensaron que no necesitábamos de Cristo porque probablemente no veníamos no éramos drogaditos no éramos borrachos no éramos nada pero teníamos cosas más fuertes mis hermanos ataduras más fuertes cosas terribles que nadie lo pudo hacer más que Cristo y su palabra fue ofrenda para nosotros y su palabra nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba y nos hablaba y sabe una cosa Cristo nos enseñó que en él había libertad Cristo nos enseñó que solamente en él hay palabra de vida eterna que no hay nadie que te pueda sacar de allá afuera que no hay nadie no hay nadie los momentos felices son momentáneos allá afuera la promesa de vida eterna de nuestro Señor Jesucristo es para siempre cuando vemos hermanos cuando leemos la escritura y sabemos para qué lugar vamos y cuando vemos de dónde Cristo nos sacó verdaderamente la palabra de Dios es real verdaderamente la palabra de Dios es real mis hermanos nadie podía hacer nada por nosotros y nadie puede hacer nada por los de afuera estamos en un mundo al cual está siendo atado por el desmianismo por la drogadicción bendito Dios de gloria poderoso Rey por demonios que no son cualquier cosa no son cosas pequeñas mis hermanos son cosas grandes pero saben una cosa yo no peleo en contra de ellos ¿sabe quién pelea en contra de ellos? el que los venció en la cruz del Calvario el que dice su palabra bendito Dios que la tierra es el estrado de sus pies y las nubes es el polvo de sus pies bajo los pies de Cristo están no están bajo los pies de nadie sino de Cristo porque los venció y si él los venció él va a rescatar también de ese lugar no importa con que estén atados no importa con que están siendo cautivados pero saben una cosa esa gente necesita más de Dios ¿saben por qué? porque hay un engaño tan grande en ellos un engaño tan grande que el enemigo les ha hecho saber les ha hecho querer creer que los mantiene tristes que los mantienen muchas veces se quieren suicidar porque quieren lograr algo que no pueden lograr desde el vientre de su madre le dijo tú eres niño y tú eres niña y ellos quieren cambiar eso pero dentro de ellos hay algo que les dice que no son lo que son aunque el enemigo los cautiva y les dice pero no es así ¿saben qué? ellos necesitan misericordia ellos necesitan que nosotros oremos por ellos ellos necesitan que nosotros clamemos por ellos para que Cristo los rescate para que Cristo haga una obra grande en ellos no que los critiquemos ni que digamos mira si se han levantado y quieren imponer leyes y quieren hacer de todo para hacerles ¿saben qué? que la gente los acepte porque ellos no se aceptan solos ellos no se aceptan solos y quieren que alguien más les diga si eres lo que tú dices que eres que alguien más los convenza pero Cristo tendrá misericordia de ellos probablemente no de todos pero sí de alguno de ellos y yo quiero ver esa mano de misericordia moverse sobre ellos yo no sé si ustedes lo quieren igual y lo anhelan que Cristo oh bendito Dios mueva su mano de poder sobre este mundo mis hermanos que Cristo haga su obra en este mundo rescatando a aquellos que están perdidos como lo hizo con nosotros y como lo ha hecho con muchos de ustedes Cristo nos ha sacado de lugares donde nadie más podía sacarnos y rompió dice nuestras cadenas y rompió nuestros yugos y quitó las ataduras y nos limpió oh bendito Dios y nos prepara y nos dice siervos míos son ustedes oh bendito Dios de gloria y tenemos un padre para los que no tenían padre para los que nunca pronunciaron una palabra padre ahora tenemos un padre no es cualquiera está sentado en su trono mis hermanos y ese padre nos ama con amor que no quiere que nos perdamos nos ama de una manera que cuando nos ve caído nos levanta que cuando nos ve que no podemos más nos da un refrigerio nos vuelve a decir cuando vemos creemos que ya no está con nosotros nos vuelve a decir que él está con nosotros cuando creemos que el propósito no va a llegar él nos entrega en las manos lo que él dijo que nos iba a entregar bendito Dios de gloria fácil no es pero con la ayuda del Señor no podemos porque él es el que nos va a sostener mis hermanos no tengamos miedo a pelear por las almas porque saben lo que sucede al pueblo a veces el miedo a las tinieblas a lo que se va a levantar pero saben una cosa si Cristo nos está mandando a que lo hagamos lo vamos a hacer porque él nos mandó y él nos va a ayudar a poder hacerlo no ha sido fácil mis hermanos estos años en ese lugar las tinieblas se mueven y cada jueves nos toca pelear y pelear y pelear y creemos que nada va a suceder pero saben que hay un pequeño remanente que ya está caminando ese era el propósito de Dios empezamos tres mis hermanos y se fueron uniendo los demás y así también en este lugar si le creemos a Dios y trabajamos para honra y gloria del todopoderoso estaremos en este tiempo esta cantidad y los que se van a ir de este lugar o los que nos vamos a ir de este lugar pero yo creo mis hermanos que esa silla que yo ocupé viene otro que la necesita viene otro que la necesita por eso es que es necesario que salgamos que trabajemos que caminamos que dejemos nuestra silla a alguien que la necesita ya Dios hizo algo en nuestra vida dejemos que Dios restaure otro que es el lugar que ocupan mis hermanos que vienen desde Rale yo le agradezco a Dios porque digo nunca los hemos obligado mis hermanos nunca les hemos dicho sabe que allá nos congregamos vayan para allá Dios ha puesto en su corazón hacerlo y si están aquí es porque ellos anhelan de Dios y más de Él y estamos empezando pero creemos que Cristo se va a glorificar con la ayuda de nuestro Dios así será y también con la ayuda de ustedes porque yo sé que les va a tocar viajar les va a tocar esforzarse le dije a mi hermano Héctor ahora va a tener que venir cinco años usted para acá porque va a tener que venir a predicar así que los que se está levantando aquí en este lugar y que ya traen una palabra de parte de Dios el esfuerzo va a ser recompensado y ustedes ya lo vieron en este día los que se esforzaron el día de ayer la gloria de Dios se movió en sus vidas porque Dios siempre recompensa Dios nunca se queda con nada Dios siempre te va a recompensar porque Él mira tu esfuerzo y Él quiere que te esfuerces y como Él mira su esfuerzo pues van a tener que ir al rally a impartir la palabra nosotros venimos para acá y Dios nos dio la fuerza y no nos queremos ir hermano no nos queremos ir pero primero no queríamos venir al principio no queríamos venir pero ahora no nos queremos ir porque hemos hemos verdad aprendido a amar a nuestros hermanos aprendido a saber que somos una familia todos en Cristo y que Cristo permite las cosas por una razón nunca para dañarte sino para que tú crezcas incluso utiliza hasta las tinieblas para empujarte para que tú llegues pero estamos aquí mis hermanos y pues bueno un llamado como el de Jeremías al que no se van a poder resistir y el llamado comienza mis hermanos este año a que se empiecen a mover de sus sillas a que empiecen a trabajar a que empecemos vamos a trabajar porque yo empecé hace mucho tiempo a trabajar mis hermanos y no ha sido fácil pero Cristo no me ha dejado cuando yo dije señor ya no quiero me dijo ok yo ya voy a hacer el jueves la reunión me rindo a que yo haga la reunión el jueves ya no quiero pelear en contra de ti ya no quiero decirte probablemente tú estás en el asunto no estás en el asunto porque no me siento nada bien estoy peleando pero estoy cansada estoy enferma y no puedo pero saben que me doblegué a la voluntad de Dios y saben que pasó que Cristo no me sacó de ahí me dijo ahora ya te doblegaste a mi voluntad ahora empieza a hacer oración los días martes ese es al Dios al que le servimos mis hermanos un Dios de propósito un Dios que no lo entendemos pero que solamente tenemos que rendirnos a la voluntad de Él cuando yo le decía no dijo que ya que hiciste esta parte ahora haces para acá y para la honra y gloria de Dios también a veces ya no quiero hacer la oración pero la hago mis hermanos porque no soy yo es Cristo que me está diciendo que es necesario que es así llévense en su corazón esa palabra mis hermanos un llamado al cual no te vas a poder resistir cuando Cristo llama no hay nada mis hermanos no importa lo que suceda en tu familia Cristo da la fuerza para que tú sigas creyendo que Cristo lo va a cumplir bendito Dios de gloria en esta mañana mis hermanos yo digo noche porque a mí me gustan los cultos del día sábado no sé por qué no soy adventista pero este pero me gustan los cultos del día sábado en esta noche en esta mañana vamos a dejar hasta aquí y y y y